Llegó el verano y con él un sinnúmero de actividades que nuestros hijos estarán haciendo al aire libre en los diferentes campamentos de verano. Pero sabe usted cuáles son los cuidados que debemos de tener con ellos por el sol y los peligrosos rayos ultravioleta? Precisamente para hablarnos de esto nos acompaña el dermatólogo Francisco Flores. Bienvenido Francisco como siempre. Oye, pues primero que nada, ¿qué tipo de cuidados debemos de tener con la piel, con los niños, con todo esto de los rayos ultravioleta tan peligrosos ahora? Claro, nos tenemos que dar cuenta que los niños tienen la piel mucho más sensible, tienen una piel muy nueva y los daños solares se van acumulando con el tiempo. Tenemos que darnos cuenta que la melanoma, que es uno de los cánceres más peligrosos en los seres humanos, supuestamente empiezan cuando somos niños, cuando hay muchas quemazones desde cuando somos niños. Podemos decir que el cuidado es dependiendo de la edad del pequeñito, o sea, no es el mismo protector solar que usamos para un bebé que para un niño de 6 años o que para un adolescente. Exactamente, para los bebés la piel es mucho más sensible y vamos a dar unos cuantos ejemplos de lo que podemos usar en forma práctica porque esto es un tema muy confuso para muchas personas. Nos van a la tienda y hay un millón de cosas para escoger y es bueno saber y poder los ingredientes, depende de la edad del niño. Así es. Bueno, aquí los tenemos y tú nos podrías decir un poco cuáles son exactamente los apropiados para cada edad de alguna manera. Bueno, el que me gusta mucho más para los bebés y los niñitos que tienen la piel muy sensible, niños que son muy blancos, a mí me encanta productos que tengan bloqueadores solar completos. Quiere decir que tengan un producto que se llama óxido de zinc o dióxido de titanio. Es un producto que vemos acá y cuando uno se lo aplica se ve como un producto como blanquito, muy importante aplicarlo en la cara, en las áreas sensibles como la nariz. Ok, eso es muy, muy importante. Es una capa mucho más densa, por así decirlo, que cualquier otro protector que a lo mejor podríamos usar para una persona mayor, ¿no? En el caso de un adolescente. ¿Tiene que ver el SPF? El SPF recomendado, el mínimo sería el 30, pero hay productos, como vemos acá, hay de 60 hasta 75, inclusive de 90. El SPF no es tan importante, pero lo más importante es que por lo menos que llegara a un nivel 30. Fíjate que uno de los mitos y muy interesante me parece es la ropa que debemos usar para los niños. A veces dice uno, hay una playerita y ya con eso no se quema, ¿no es así? Exacto, inclusive hay niños que se ponen, la mamá y el papá lo mandan a los campamentos esto con mangas largas y tienen que darse cuenta que hay rayos solares que no se bloquean completo. Por ejemplo, la UVB sí se bloquea, pero la UVA que también causa daño penetra completamente por la ropa. Y hay compañías como esta aquí que se especializa en adicionarle un material a la ropa para que bloquee todos los rayos solares. Justamente quería que les des al consejo a todos nuestros televidentes, ¿qué debemos de buscar en una etiqueta a la hora de comprar una camisa o una blusita para proteger a nuestros niños del sol? Como me mostrabas aquí en esta etiqueta. Aquí tenemos un producto que hace reclamos que bloquea un nivel de 50 y bloquea ambos UVB y UVA. Si uno compraba una a la tienda, obvio que una gorra simple no va a tener ese tipo de protección. Pero es bueno cuando llegamos a los niños a los campamentos por lo menos que lo manden con gorras, con gafas, protegiendo los ojos también que es tan importante. Y ahora cada vez más compañías están creando este tipo de cosas a mejor precio, ¿sí es cierto? Exactamente, en el internet se pueden conseguir muchas compañías que se están especializando en este tipo de protección. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Ya lo saben, protector solar, su gorrita, su playerita, unos lentecitos y van los niños listos y no hay problema, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a ir a ver este curiosidad y regresamos enseguida. Gracias.